Los del verde comprenden que sus seguidores quieren verlos jugar bien y ganar. Pero no será tan sencillo, porque los del vino tinto y oro cuando visitan plantean partidos inteligentes y son atrevidos. Es un juego que promete. Atlético Nacional Deportes Tolima. El sábado 28 de marzo a las 20 horas. Por Winsports y Winsports Online.